Z2H Mutudios ¿Sale bien ahí? Piensa que no le pesa todo lo que está en su cabeza Pero es que se desahoga por naturaleza No tiene otra cosa que pensar Porque piensa que la gente lo va a criticar No pretenden bajar desde donde estaba En su nube donde tranquilo siempre soñaba Donde pensaba que podía pasar con alivio sus días No existía tristeza, solo conocía alegría Después lo bajaron hacia la realidad Entonces dijo, maldita sea esta sociedad Que lo marginaba, lo dejaba de lado Y así pensaba que sus días pasaban Pero en realidad no estaba En la realidad misma donde todos vivimos Donde solo él conoce lo que hemos transcurrido Porque pobre de aquel que no sabe hacia donde va Hoy yo sé en donde estoy Sé hacia qué lugar Quiero ir donde quiero vivir Y cómo estar, poder superar cada malestar Allá van todas las palabras y todos mis sueños Hoy sé que de algunas decisiones puedo ser el dueño Pero no de todas necesito apoyo desde mis amigos Esos que estuvieron fieles conmigo Sigo en este camino aunque a veces dolido Porque heridas siempre quedan aquí dentro mío Este es el río donde todos pueden navegar Y donde algunos también se suelen ahogar Esta es la poesía que suelo soltar En las noches de inspiración en la instrumental Vos decime qué es lo que querés escuchar Yo te doy mi mano y te enseño a volar Vamos hacia ese lugar donde supimos olvidar En lugar de la tranquilidad Paz y tranquilidad es lo que pido por favor No me dejes en el olvido No soy Dios No puedo hacer milagros Pero puedo darte tantos de mis recuerdos Que aquí los guardo Ando caminando sobre este sendero Donde muchos se perdieron Pocos sobrevivieron Intentando ser sincero En un mundo donde los principios Se nota que hace tiempo Se perdieron A esta altura es imposible callarme Algo en mi interior me dice que Debo expresarme Dijo deja aquello solo están para juzgarte Mejor pone la pista Y que hable tu arte Desde entonces me esforcé para crecer Aunque mis estructuras están muy flojas Lo sé Nunca pensé en rendirme Jamás lo haré Y si llego a fallar Puedo decir que al menos lo intenté Este es el río donde todos pueden navegar Y donde algunos también se suelen ahogar Esta es la poesía que suelo soltar En las noches de inspiración en la instrumental Vos decime que es lo que querés escuchar Yo te doy mi mano y te enseño a volar Vamos hacia ese lugar donde supimos olvidar En lugar de la tranquilidad De la tranquilidad Vamos hacia ese lugar Vamos hacia ese lugar Vamos hacia ese lugar Vamos hacia ese lugar De la tranquilidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!